¡Woohoo! ¡16 kilómetros por hora! ¡Miren cómo corre, cómo puede! ¡Wow! Y es solo con una lata de Supermax en su última versión, ¿cierto? Supermax incrementa el efecto de la adrenalina exponencialmente. Y claro, al estar en el sistema, tienes toda la fuerza a tu disposición la suficiente para sacar a alguien debajo de un auto. Los zombies nos enseñaron a desbloquear nuestro potencial. Y no necesito decir que es peligroso. Económicamente tendremos muchas demandas. Habrán episodios violentos similares a los que experimentamos con Max Rager. Pero ahora, esos episodios serán ocasionados por consumidores superfuertes y rápidos que no se cansarán nunca de Supermax. Sí, te tengo noticias. Todo el mundo va a beber Supermax. El problema es que lo único que puede detener a alguien malo bajo los efectos de Supermax es alguien bueno consumiendo Supermax. Oye, Matosano, ¿me prestas esto un momento? Gracias, 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 gracias. Eso es, sí. Así que, ¿qué supones que pasaría si le doy una vez... ¡Ay! Increíble, no podemos llevarte a ningún lado. ¡Wow! ¡19 kilómetros! ¡20! ¡Ah! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Papá, déjame entrar, déjame entrar No